Si para que para que vamos un encontro Si te llamé en la calle está ocupado Que cuando llame tú vamos a ir No que mañana, está Me escogiste, me escogiste Dale pues Guía Sacarla para que... Era sacarla para que... ¿No? Vuelva de victoria en la High School ¿Estás filmando? Sí ¡Epa! ¡Epa! Saludos allá a la gente de Venezuela Saludos a todos los parces De Venezuela Ya conmigo no, ya vuelta para allá ¡Epa! ¡Ey! Este es igual, igualito el de mi colegio Los papás son los papás de Neri lo buscan ¡Lorraine! 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 Y ya están filmando ¿Se está grabando? ¿Se está grabando? ¿Si? ¿Qué pasa? ¡Para que no hay nada! ¡Hey! ¡Dága! ¿Estás grabando? ¡Oh, este chico está grabando! ¡Vocí Tony! ¡Toni viado! ¡Hey, Joan! ¿When are you leaving? Tomorrow Hey Joao No, no, no No, no, dark time Hey, Alibaba Brasil apesta Hey Hola, Samantina Samanta, pala oe pra ele Samanta, pala No, 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 no No, no, no Alla Hey, Marconi Hey Hey Tutta Luca tutta, cabron E te E te Luca da tutta E Hey Hey Jamie Jamie What's up, man? What's up, man? What's up, man? You made varsity? Ah, stupid, man What's up, man? What's up, man? There's always breakfast What's up, man? What's up, man? No, everything No, no No, no Hola Ven acá a Chela no me dices hola ni nada Hola pues Ella me ve hoy Ella es la unica que me ve hoy y no me dice nada Ella me ve así como normal como si Como si nada Me, que paso pana You're up, man? Mexico, Mexico You're up, man You're up You're up, man No, can't you guys S si estás como que no es que que no estoy filmando estoy grabando vamos a ver no está grabando está grabando? no está mal donde está Tony? voy a estar tarde yo me meto ahí entonces que hago una reita con unos rap hearts ya marico pues se la vas a dar la cinta dime no hay cuate voy a estar aquí a la cinta no vamos a extrañar ay no vamos a extrañar no te voy a extrañar yo no me espero soccer players ay esperate estoy filmando vamos a jugar marico pero grabala bien wey grabame a mi no para esa no el patrón el patrón el que le guarda la espalda el que le guarda la espalda Graciela para la cámara anda tan bella que eres anda ven voltea yo sé que me vas a extrañar mucho Graciela no se me va a extrañar mucho no se me va a extrañar mucho chico chico 15 marco chico con marco marco es ¡Suscríbete!